Noche de paz, noche de amor, todo duele entre el dolor. Solo ven enviando la paz de su vida en la angelica paz. José María me lea, José María me lea. Noche de paz, noche de amor, en los campos almas van. Noche de paz, noche de amor, en los campos al amor, gracias y glorias en su plenitud. Noche de paz, noche de amor, en los campos almas van. Noche de paz, noche de amor, en los campos almas van.